Más de cinco, o sea, cuatro o cinco, no pueden ser más. Y esos grupos se van a mantener para realizar los trabajos prácticos, su trabajo final de la materia y la presentación correspondiente. Entonces vamos a ir operando de esa manera. Así mismo, es importante que tengamos, perdón, que tengan ustedes claro que el trabajo es grupal. Por ende, la nota es grupal, ¿no? Si alguno no funciona, no trabaja, se complica seriamente la nota del grupo. Entonces es importante que tomen en cuenta ese aspecto para poder tener un buen grupo y que sea, pues, lo más duradero posible, ¿no? Muchos grupos se van diluyendo en el tiempo. Ok, entonces me mandan por mail y le ponen nombre a su grupo, ¿no? Un nombre que tenga características financieras, ¿no? Ojalá le estén poniendo el grupo Tommy Yes y los Simpsons, ¿no? Se trata de que pongamos un nombre que tenga que ver algo con las finanzas, algo con el mercado de valores, ¿no? Ese tipo de cosas que ustedes vayan viendo en función a ese aspecto en particular. ¿Queda claro? Sí, licenciado. Ese mismo martes vamos a ir repartiendo algunos temas para que vayan exponiendo ustedes. Y la primera exposición va a ser la primera clase después de su primer parcial. En otras palabras, será el 3, 4, el 10, más o menos. ¿Está bien? El 10 de octubre, ¿correcto? Empezarían, ¿no? Los grupos. Y como van las cosas, lo más probable es que veamos ya grupos de forma presencial, ¿no? Y vayamos evaluando ese tema. Pero ya el tiempo dirá si vamos a seguir virtual o presencial o semipresencial. Ya vamos a ir analizando en función a las directrices de la carrera y de la facultad. ¿Ok? Cuando les reparto a los grupos, pues vamos a explicarles cómo van a presentar el trabajo, quiénes lo presenten, cómo lo hacen, etcétera, y cómo funciona su trabajo final. El trabajo final, ustedes recordarán, hay unos 10 puntos que se juegan de la materia y es precisamente ese punto en particular. Ok, en el mejor de los casos, el examen va a ser el 3 de octubre, en el peor el 4, ¿no? Lo más seguro que sea el 4, pero vamos a ver cómo funciona el tema. Y un aviso adicional, no sé si aquí hay alguien del centro estudianto o algo así, tenían ustedes auxiliatura de la materia, pero no sé si ahora se quedarán algo, pueden averiguar y nos pueden comentar la clase de mañana, ¿no? para ver si alguien nos puede colaborar con ese sistema. Y nos dicen si va a haber o no va a haber, ¿no? Para ya tomarlo en cuenta o no, en función, en ese sentido. Eso es. No sé si tiene alguien alguna pregunta, alguna consulta. No, creo que no. Bueno. Veamos, que hemos visto la clase pasada. ¿Quiénes quieren participar? Cristian, Pati. Sí, licenciado. De anterior clase habíamos visto los tipos de valores que se negocian en el mercado de valores. Dentro de ellos estaban las acciones, que pueden ser ordinarias o preferidas. Las ordinarias son las de mayor riesgo, que te otorgan todos los derechos. Tienes derechos a voz y voto en juntas ordinarias y extraordinarias. En cambio, las preferidas solo tienes el derecho a voz en juntas ordinarias y voz y voto en las extraordinarias. También tenemos a los pagares bursátiles, que son promesas incondicionales que nos da el suscriptor. También tenemos luego los bonos. Dentro de estos bonos tenemos el del Tesoro General de la Nación, los bonos municipales y los que se pueden convertir en acciones. También teníamos las letras del Tesoro General de la Nación, que les denominamos LTS. Sí, eso, licenciado. Gracias, Cristian. Vilma Guacara. Sí, licenciado, buenas noches. Complementando con mi compañera, también hemos llevado la clasificación también, una parte de la clasificación de los valores. Esto es el primero según si tienen o no consignado a su titular o los valores. Y bueno, estos valores se clasificaban en tres, valores al portador, a la orden y a los nominativos. Los valores al portador trataba que no, bueno, no están, estos valores no están expedidos a una persona específica. Cualquier persona que tenga en su poder está, entonces puede ejercer sus derechos sobre este. Y los valores a la orden son, como su nombre lo indica, este valor tiene que decir a la orden de y tiene que estar con el nombre de la persona y se va a transferir mediante el endoso. Y los valores nominativos nos decía que sí, en este caso sí, específicamente va a estar con nombre y apellido del propietario de este valor. Gracias, Vilma. Neiva. Buenas tardes, licenciado. De la clasificación de los títulos valores también dijimos sobre que se pueden clasificar los títulos valores según su garantía, que era la garantía quirografaria, perdón, la primera, que esta funcionaba funcionando todos los bienes. Entonces, ha habido, si por haber, actuales de la empresa y los que se iba a generar en un futuro por extensión. También estaban las garantías hipotecarias, que era cuando tenían un bien registrado en derechos reales, se puede hipotecar. Y esta hipoteca servía para que se muestre como una garantía en caso de que no se cumpla el pago. También había las garantías prendarias, que era cuando eran activos fijos, móviles, o sea, maquinarias, equipos de computación, muebles, estas que podían constituirse en prendas para, bueno, se las podía empeñar, ¿no?, para cumplir con ese título valor. También estaba la garantía con colateral. Esta otorgaba una garantía adicional, o sea, que si nosotros hipotecábamos una casa y un vehículo, ese vehículo era la garantía colateral. Pero esto no se podía mezclar con la garantía quirografaria, ¿no?, porque se supone que en la garantía quirografaria entran todos nuestros bienes sabidos y por haber. Mientras su clasificación también teníamos, según la forma de cálculo del rendimiento, se clasificaban valores a rendimiento, valores a descuento. Porque dijimos que en Bolivia tenemos dos tipos, ¿no?, los que en su mayoría eran a rendimiento y algunos a descuento. Los de rendimiento eran que eran a un plazo determinado, o sea, se aplicaba una tasa de rendimiento de la cual se iba a obtener un valor nominal más un rendimiento. En dos valores a descuento decíamos que son valores de renta fija que se colocan con un descuento sobre un valor final. Y aquí utilizábamos el concepto de costo de oportunidad, ¿no?, que decíamos que el costo de oportunidad es cuando nosotros dejamos de ganar algo para ganar algo mucho mejor. Eso, licenciado. Gracias, Neiva. Saliente, me parece bien. Han captado bastante bien el tema del concepto y la clasificación. Espero que todo sea de la misma forma. Un tema más me olvidaba comentarles. Bueno, estoy en un pequeño dilema. Bueno, les voy a pedir que los días martes empecemos un poquito más tarde, ¿no?, en siete menos cuarto, menos diez, porque estoy en un curso que, no sé, que por el uso horario con Chile, pues realmente se ha complicado ahora y cambia el uso horario y se complica este tema, ¿no? Estoy pasando un pequeño diplomado. Entonces, les voy a pedir que los martes veamos ese tema. ¿Ok? En compensación, los números vamos a trabajar de seis y media a ocho de punta a punta. ¿De acuerdo? Gracias por la comprensión. Vamos, continuaremos con el tema. Comentan si se ve. Si no estoy mal, terminamos en esta parte, ¿no? ¿Es correcto? Sí, no, tal vez. Exacto. Ya. Sí, licenciado. Eddie Mata, quería comentarnos algo. Ah, buenas tardes, licenciado. No, disculpen, me equivoqué. Quería poner un like y sentir que sí estábamos, si nos quedamos ahí. Ya, perfecto. Estaba viendo algo en el chat que no he entendido. Si alguien me ayuda. Dice, ¿y qué se dictó que se suspende las clases? ¿Dónde está Héctor Huanca? Ah, ya, ok. Bueno. Continuaremos. ¿Se ve, no? La imagen. Sí, licenciado, se ve. Correcto. Bien, el siguiente título valor, vamos a pedir que nos ayude a los compañeros, ¿no? Está... Guzmán Chávez, may, 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 may. Sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se ayuda, por favor? Claro. Certificados de depósito a plazo fijo. Los certificados de depósito a plazo fijo bursátiles son emitidos por los bancos y entidades de intermediación financiera. Estos valores son inscritos en el registro del mercado de valores para su oferta pública y cotización en bolsa. Los certificados de depósito a plazo fijo bursátiles pueden ser emitidos y negociados a rendimiento o a descuento en el mercado primario y secundario. Ok, bueno, este es el, digamos así, el número uno en nivel de transacciones que tiene nuestra actual bolsa por nivel de valores. ¿Y en qué consiste? Prácticamente el 100% son depósito a plazo fijo con una fecha de vencimiento superior al año, 365 días o más, ¿no? Que lo que quieren conseguir es prácticamente hacer líquidos de depósito a plazo fijo. Y por la normativa boliviana no pueden hacerlo líquido en sus bancos porque son pasibles de encaje legal, por lo cual perderían el interés. A nadie le interesa perder el interés. Allí hubiera pasado tres, cuatro, cinco meses y quieren hacer líquido ese tema. Para eso surge la opción de hacerlo a través del mercado de valores. Por este negocio, primero que es un de alto nivel de liquidez, ¿no? Son depósito a plazo fijo de entidades de primer nivel en el país, ¿no? Segundo, que tiene muy buenas condiciones, son depósito a plazo fijo, no se olviden, mayores a un año. Por en la tasa, ustedes saben, riesgo igual a rentabilidad, mayor plazo, mayor riesgo y mayor rentabilidad, ¿no? Son temas que no tienen que pasarlos por alto. Más bien, todo lo contrario, tienen que evaluar siempre la forma de trabajo que se tiene, ¿ya? Y ese tema de la negociación de los depósitos a plazo fijo se convierte primero en un tema muy importante para liquidez, generación de liquidez de las empresas, como un tema particular. Dos, se convierte como una metodología y un mecanismo de transaccionabilidad de las agencias de bolsa en la Bolsa Bolivia de Valores. Y tres, desde sus inicios, en la década de los 90 hasta la fecha, pues ha sido el negocio que más se ha transado en Bolivia. ¿Por qué? Porque es de fácil manejo, de rápida liquidación, se tiene implícito la renta fija, es decir, que es una tasa de interés ya establecida. Entonces, se trabaja muchísimo en ese sentido, en particular en este tipo de depósitos. Un tema importante es que los títulos valores para ser transados en el mercado primario y secundario, pues tienen que tener un grado de cotización, ¿no? Entonces, ese es el punto ahí más importante que va a permitir generar este aspecto en particular. Gastón Jarandilla. Gastón Jarandilla. Aldo Gutiérrez. Aldo Gutiérrez. Giovanna Yugra. Licenciado, buenas noches. Señorita, nos ayuda, por favor. Está bien, licenciado. Otros tipos de valores. Existen otros tipos de valores que se negocian en el mercado de valores boliviano, como por ejemplo, cupones de bonos, pagarés de mesa de negociación, valores de titularización y otros. Acá, en el mercado boliviano, existen algunas formas de generación de negociación, ¿no? Que se han ido formalizando conforme ha ido pasando el tiempo. Uno de los más importantes que se han transado acá es los cupones de bonos. Es decir, el interés de un bono que va generando en una o varias cuotas, puede ser uno o cinco, siete, ocho, ocho cupones. Y lo que se quiere es generar liquidez de ese cupón que tú vas a ganar, ¿no? Esa tasa de interés, ese monto de interés que tú podrías generar de aquí a tres, cuatro, cinco meses. Entonces, lo puedes generar hoy día, ¿no? Obviamente con una tasa de descuento. Segundo lugar está el tema de pagarés de mesa de negociación. La mesa de negociación es una forma de trabajo muy interesante que lo ha hecho el banco, perdón, lo han hecho las agencias de bolsa para particularmente operar con pymes, ¿no? Bueno, una pyme importante en ese punto es las pymes productivas, ¿no? Es que realizan manufactura, por ejemplo, ¿no? Están trabajando muchísimo en ese tema y se ha vuelto un grito de moda, bueno, eso antes de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia se complica un poquito el tema. No sabéis de que estamos hablando de títulos valores cuya garantía es prácticamente nada. Entonces, ese tema también un poquito complica en ese aspecto. Y el último tema que se trabaja mucho en Bolivia, en negociación me refiero, no en número de emisiones, ya, esos valores de titularización, ¿no? Lo que tú has comprado esas titularizaciones, pues te ha generado en el tiempo mayor o menor cotización de mercado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ayuda muchísimo a que tú puedas analizar, evaluar cómo están trabajando los valores de titularización en el mercado. Se cotizan y se transan, ¿no? Para realizar la compra y venta. La titularización es un tema, digamos así, en pañales acá en Bolivia. Pregúntate usted si tiene la posibilidad de hacer su tesis sobre este tema, pues le va a ir excelente, le va a ir bien. Porque hay muchas cosas por hacer todavía en la titularización en el país, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo este tema a los estudiantes de pregrado, particularmente a presentar soluciones creativas para el financiamiento de las empresas en varios sectores, ¿no? Particularmente a los que tienen mayor liquidez en cierta temporalidad. Por ejemplo, los solleros, los algodoneros, los azucareros, etcétera, ¿no? En ciertas épocas del año, tienen un acceso de liquidez que es importante poder invertirlos. Y una Epsonim acá es este tema de los valores de titularización. Emisores de valores. Yasmín Adriana Huaynuca. No está. La tengo repetida como figurita de árbol, ¿no? Todo es. Jocelyn Gabriela. Buenas noches, licenciado. Gabriela Limachi, ¿no? Sí. Ok, ¿nos ayuda, por favor, con la lectura? Ya, licenciado. Los emisores de valores son aquellos que acuden al mercado de valores en demanda de recursos financieros, emitiendo para tal efecto valores representativos de deuda, participación o mercaderías, los cuales son adquiridos por los inversionistas. Son emisores de valores las sociedades por acciones, las entidades del Estado y otras personas jurídicas, como por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada, mutuales y cooperativas quienes puedan hacer oferta pública de valores, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos señalados en la ley de mercado de valores. Gracias. A ver, los emisores de títulos valores son los que van a generar la deuda. ¿Por qué? Porque tienen un plan de negocios, el cual necesitan financiamiento y poder generar una rentabilidad adicional o en demasía, digamos, ¿no? Así es el tema importante. A veces crean nuevas empresas relacionadas a la anterior, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se van manejando muchísimo en el tema de emisión de valores. Estos títulos valores son representativos de deuda. Así que cuando yo emito, estoy diciendo, alguien me va a comprar y como alguien me va a comprar va a ejercer su derecho sobre eso. Entonces, para mí lo que es una deuda para alguien es un activo. Para mí lo que es un pasivo para alguien es un activo, ¿no? Entonces, tienes que tener claro primero ese panorama. Entonces, yo que voy a emitir el título valor, ¿ya? Lo voy a regresar a un inversionista. Este inversionista me va a comprar los títulos valores porque yo tengo una idea de negocio interesante que va a permitir cubrir, primero, esta deuda y, segundo, cubrir mis obligaciones operativas normales, ¿no? Es importante tener en cuenta ese aspecto. O sea, ¿quién puede emitir títulos valores? Puede emitir las empresas o los títulos corporativos, llámoslo así. Puede emitir industrias, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre empresa e industria? Industria es la conjunción de empresas, ¿no? Por ejemplo, todos los solleros van a emitir deuda. Puede haber este tema. Bueno, yo no había esa característica, ¿no? De hacer este punto. Por lo que les comentaba el otro día, ¿no? Nosotros somos una sociedad muy familiarista, ¿no? Nos gusta la familia, todos nosotros, no sé qué. Entonces, aquí te implicaría juntarte con muchas empresas de la competencia, inclusive, con otros clanes familiares, lo cual se hace un poco más complejo todavía el tema. Y también emiten los gobiernos, ¿no? Los gobiernos central, gobierno municipal, gubernamental, que habíamos visto el otro día. Cualquiera de ellos puede emitir títulos valores para que los inversionistas adquieran dentro del mercado de valores. Y aquí es un punto importante. Siempre y cuando cumplan con todos los requisitos señalados, ¿no? Que tengan la calificación de riesgo, que tengan los estados financieros por un perito evaluador, ¿cómo se llama esto? Pero con un auditor debidamente autorizado y muchas otras cosas correlacionadas con este tema, ¿no? Entonces, funciona en ese sentido, en particular, estos aspectos. Luego está la bolsa de valores. Vamos a pedirle a su compañero. Cristian. No, perdón. Erika Carranza. ¿No está? Elmer Huanca. Buenas noches, licenciado. ¿Elmer? Sí. Sí. Por favor, si nos ayuden en extenso, por favor. Está bien. Las bolsas de valores. Bolivia, las bolsas de valores son sociedades anónimas de objeto exclusivo, cuyos accionistas, de acuerdo a la ley de mercado de valores, son, en su mayoría, las propias agencias de bolsa que realizan operaciones en ellas. Las bolsas de valores proporcionan una infraestructura adecuada, organizada, expedita y pública, para la concentración de la oferta y demanda de valores, asegurando la efectividad de las operaciones que se realizan en la rueda de bolsa. De esta manera, las bolsas de valores proporcionan los medios necesarios para realizar, para la realización eficaz y efectiva de las transacciones con valores. ¿Amergiais? ¿Amergiais?